¿Estás cansado de mis vídeos? ¿Te caigo mal y preferirías jugar tú? Pues estás de suerte porque traigo muy buenas noticias, y es que en Instant Gaming podéis comprar videojuegos a precios muy económicos En la primera línea de la descripción tenéis el enlace, además si compráis a través de ese link apoyaríais muchísimo al canal Ya lo veis, Need for Speed and Bound por ejemplo a unos 15€, creo de verdad que está muy muy bien En el día de hoy estamos de vuelta en Need for Speed and Bound, además he venido preparado para la ocasión Como podéis comprobar llevo el RZ34 de Rachel, bueno, Rachel nunca tuvo este coche Ya sabéis, nos hemos modernizado y tal, vale, en la época llevaba un Z33, pues ahora lleva este coche, tíos En cualquier caso, amigos, hemos vuelto a este videojuego porque han sacado una nueva función en el séptimo volumen Que se llama Underground League y que creo que está muy bien porque nos permite conseguir un coche completamente gratis todas las semanas Así que si os parece bien, cada semana, vale, vamos a dedicarle un vídeo al Unbound consiguiendo el coche nuevo Se me ha apagado el mando, por eso me he toñado, yo he dicho, ha girado mucho y de repente ha dejado de girar Se ha apagado, literal, se ha apagado, bueno, ok Esta semana nos toca competir contra Ross, que probablemente lo conoceréis del modo historia Es el tipo que lleva el Civic, de hecho ahí justo en el centro lo estáis viendo Ya competí en el día de ayer contra Waru, hice todos los objetivos que me piden También competí contra Medusa y ahora tengo esto a medias, así que lo vamos a completar Vamos a competir contra Ross y a ver qué narices ocurre No sé si saldrá una cinemática, supongo que me darán el Civic, a lo mejor me dan otro coche Yo creo que no, la verdad Y como podéis comprobar a la izquierda, en 6 días tendremos otros 3 rivales nuevos El que está más arriba del todo nos dará acceso a su coche En 13 días lo mismo, en 20 días más de lo mismo Veremos quién es el número 1 de la Underground League De la pseudo-blacklist Por cierto, a la derecha tenemos un objetivo de la comunidad que de momento no se puede hacer No sé por qué motivo han decidido que esté disponible en 5 días, vale Ya hablaremos y así podremos competir contra ese tío que a lo mejor también nos da su coche La verdad es que no lo sé Esta función considero que está muy bien porque ahora ya tenemos una excusa por la que jugar al videojuego todas las semanas Hasta la fecha solo teníamos el pase de velocidad y en realidad pues no había mucho más que hacer Una vez conseguías los 75 niveles pues ya está, pues muchísimas gracias por jugar hasta dentro de 3 meses Ahora no tíos, ahora todas las semanas vamos a ir a por esos coches Así que nada, voy a comenzar con el objetivo que estáis viendo que está justo en el centro Tenemos que ir a 241 km por hora en dirección contraria durante 30 segundos Ya veis que he recorrido la mitad, así que en principio me lo van a dar enseguida Correcto, esto ya lo tenemos Y ahora me tocaría liarme a puñetazos con un policía como este de aquí Joder, Rachel, está fuerte el Z, no veas colega, vamos a buscar otro Este sí que sí me está siguiendo, perfecto tíos Bueno, ya os digo que esto no es muy complicado o al menos no lo es de primeras Y eso como podéis comprobar hay que escapar 3 veces de una persecución policial de alerta 2 Esto es muy muy fácil, a lo mejor las misiones del top 1, del top 2, del top 3 son un poco más exigentes Pero ahora mismo tenemos que esperar a que lleguen los refuerzos Una vez llegan los refuerzos nos escapamos y ya está, eso hay que hacerlo 3 veces Como veis es muy sencillito Por no hacer esto muy largo además no he querido participar en el resto de rivales, ¿vale? No os he puesto eso en vídeo porque ya veis que las misiones son muy fáciles 2 de 3 y por cierto tenemos que participar Quita, quita ese cartel tío, en 3 rondas en unas estampidas No me sale porque está el cartel, ahí lo veis Casualmente acaba de aparecer una estampida ¿Lo hacemos ya? En el día de ayer me compré un Honda porque fui previsor Y dije mira, así en el vídeo de hoy ya lo tengo disponible El Honda además también lo modifiqué pensando en esta actualización Ya sabéis, por algún motivo el parachoques de detrás no es de color amarillo Cuando ayer sí que lo era, no sé, Need for Speed and Bound y sus cosas Ya sabéis, la actualización dedicada al Underground Pues ya habéis visto el Z de Rachel, ahora el S2000 de Chad de Need for Speed Underground 1 Así que nada tíos, vamos a acercarnos a esta zona Si puede ser con mi parachoques, estaría ideal Ah pues no, ahora el parachoques ya no es amarillo ¿Por qué? Pues eso, porque Need for Speed and Bound Explode tío, ¿cómo tienes el HUD? Qué raro, yo no tengo HUD Ya tío, pues es otro de los bugs que han salido con esta actualización Han salido muchísimos errores, pusieron ayer por Twitter que los están solucionando Pero claro, no sé si tardarán un día, una semana, un mes o si los solucionarán Porque por ejemplo, el césped que vuela es un bug clásico de Need for Speed and Bound Y eso no lo arreglan tío En realidad es participar en tres rondas No es hacer tres estampidas O sea que esto también se hace enseguida De primeras lo que tenemos que hacer aquí es levantar las cuatro ruedas del suelo Si puede ser, sin morir en el intento, ¿vale? De hecho voy a poner aquí la cámara Que de esa forma vais a ver mejor los objetivos Y además nos ha tocado un mapa que es bueno A mí este me gusta, ¿eh? Ya que no hay mierda por el medio No hay obstáculos Estamos en el campo de trigo Tenemos diferentes saltos y poco más Sí que es cierto que hay algunas vallas traviesas que no se ven bien Y de vez en cuando te las comes Pero como podéis comprobar esto es muy, muy facilito, amigos Estoy muy contento además con esta nueva edición Porque evidentemente esto da muchísimo juego Y es que ahora mismo vamos a competir contra Ross, ¿no? Hemos competido contra Merusa, contra War A ver, es gente aburrida de Need for Speed and Bound de toda la vida Amigos, ¿quién sabe? Quizá la semana que viene tenemos a Samantha Tenemos a Rachel Es que, insisto, da mucho, mucho juego Y quiero pensar que por ahí van a ir los tiros Ojalá así sea Por otro lado Me convence también la idea De que te obliguen a comprar coches Porque una vez tienes 40 millones en Need for Speed and Bound Ya dices Ese que me compro ¿Para qué? Me voy a comprar un S2000 No tiene ningún sentido Bueno, te lo vas a comprar porque te obligan ¿Vale? Porque te dicen Oye, tío ¿Quieres competir contra Ross? Perfecto Haz 3 rondas en estampida con un Honda Pues aquí lo tienes, tío Hay que tocar el claxon en la zona marcada Luego, por otro lado, también hacer donuts Así que creo que podemos hacer un 2x1 ¿Vale? Hacemos donuts allí Y al mismo tiempo tocamos el claxon, ¿eh? ¿Habéis visto, tíos? Qué eficacia la mía Mira, 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 mira Cómo sube la barrita Me estoy dejando ahí el dedo Dándole... ¿Qué cabrón? El policía me arrestan Dándole al claxon Y ahí lo tenemos Ahora solamente nos faltaría hacer unos donuts Pero eso os parece guay Me voy a ir de esta zona Que veo que está bastante conflictivo los policías La verdad es que es una misión un poco de mierda Hacer unos donuts Vale, sí, está divertido Tocar el claxon ¿Eso para qué? No depende de tus habilidades Hacer un donut tampoco Como podéis comprobar Pero bueno Al final tienes que estar pendiente Porque si te quedas haciendo donuts en la misma zona A lo mejor te arresta el policía Así que tienes que ir con cuidado ¿Vale? Y con esto ya hemos hecho la primera ronda Ahora deberíamos de saltar por estas puertas Y además también romper los barriles ¿Eh? Estáis viendo justo ahí Me lo va a robar el pavo ¡Eh! Lo rompo yo, pedazo de inútil En verdad somos un equipo Pero me he picado Me he picado, tío Lo tenía que romper yo Vamos a ver que en efecto me haya contado la... Ah, pues no lo sé La ronda No puedo abrir el cartel de la Underground League Cuando estoy dentro de una estampida Si no os lo enseñaría Pero doy por hecho que en efecto Llevo ya una de las tres necesarias ¿Vale? Vaya tela, chaval 37,4% Me ha tocado un equipito bueno, bueno, ¿eh? Joder De hecho tengo dudas de conseguir la tercera ronda Porque como te tengo un equipo malo Vas a tener que esperar y hacer... Mira, aquí tengo un espantapájaro Ahí está Te va a tocar hacer otra estampida más Y esto se puede hacer en una única estampida Con que el equipo sea medio decente Pero uff Hay que tirar del carro mucho, ¿eh? Bueno, en este caso hay que romper por aquí espantapájaros Por otro lado tenemos que levantar las cuatro ruedas Fácil, sencillo Creo que el equipo debería de estar capacitado para esto Tío, ya lo tenemos hecho Hemos llegado a la ronda cuatro Nos pedían tres O sea que perfecto Vamos a terminar la estampida ya por gusto Y así si nos rascamos, no sé 150.000 euros o lo que sea Pues eso que nos llevamos Claro que sí Al final sí que vamos a terminar la estampida Esta gente o se ha puesto las pilas O yo soy demasiado bueno No lo sé En cualquier caso Ronda cuatro Y en efecto, como podéis comprobar Me la han dado por bueno, ¿vale? Hemos hecho ahí tres rondas Me salía el cartel Tú vas a morir Así que mira 125.000 dólares que nos llevamos Y de hecho Voy a aprovechar esta persecución Para escaparme Si me escapo ya valdrá Yo creo que sí, ¿no? Me tengo que escapar De una persecución de alerta dos Esta es de alerta cuatro Vamos a ver si cuela Hemos escapado De alerta cuatro Pero no Me piden que sea de alerta tres Para ser exacto Como podéis ver Eso o a lo mejor Las persecuciones Que vienen a partir de una estampida No las cuenta No lo sé Pero bueno Que ya habéis visto Que a esto le ponemos Solución fácil Campeón Ahí está Toquecito táctico Tío, me da mucha rabia Lo del parachuques Es que no lo entiendo, colega Nada, lo tengo de color negro Nada, esperamos 25 segundos Llegamos a alerta cinco Uy, me he escapado sin querer Qué malo eres, tío ¿Me ves o no? Estoy aquí, ¿lo ves? ¿Sí? ¿Lo ves claro o no? Uy, se choca Va a explotar Bueno, es mal Esperamos los 15 segundos Que hacen falta Y nos escapamos Oficialmente por méritos propios ¿Vale? No sin querer Como hemos hecho ahora Y competimos contra Ross A ver cómo narices Nos da en el coche A ver si sale como os digo Una cinemática O se la han currado Tengo curiosidad Sinceramente no lo creo, ¿eh? Algo me dice que va a ser Felicidades, has ganado a Ross Ala, vete al garaje Y ya tendrás el Civic en propiedad Por cierto, se me ha liado Y estoy en alerta tres Yo creo que me piden dos Antes con alerta cuatro No me la han dado por bueno A ver si ahora no pasa nada No, es que tiene que ser de alerta dos Tío, joder Pues ahora sí que sí En efecto, uno contra uno Disponible Encuentra a Ross en el mapa Eh, si me permites Voy a ir con un coche En condiciones Bueno, no, da igual Creo que allí puedo elegir el que sea Iba a ir al garaje Para seleccionar otro coche Y de paso, pues bueno Ya pintaba el parachoques del S2000 Pero no hace falta Así que vamos a entrar Eh, espera un momento, tío Oye, que cada vez Tiene menos pintura, ¿no? ¿Y mi puerta? ¿Por qué también es negra ahora? Oye, no entiendo nada Bueno, lista este evento Uno contra uno aquí Contra Ross Perfecto Empezamos evento Yo creo que con esto Debería de bastar Y es que con los anteriores rivales He ido sobrado No he tenido la necesidad Ni contra Medusa Ni contra Waru De pillarme un coche mejor Así que espero que contra Ross Este S14 También funcione correctamente Voy a poner la cámara En este lado Y así veis también El cuenta revoluciones En la parte de la izquierda Así que nada, amigos Vamos a quemar rueda Además esto se hace rapidito Son tres rondas solamente Cuando juegas online Son seis Si no me equivoco Aquí en un momentín Lo tenemos hecho Y para salir correctamente Tienes que mirar El indicador de abajo a la derecha Una vez Tienes ese bien Ahora tienes que fijarte En el de la izquierda Es lamentable y molesto La verdad Muy poco intuitivo Me lo dijisteis por los comentarios En el día de ayer Oye, que sí Sí que hay salida perfecta Hostia No se me había ocurrido Mirar abajo a la derecha La verdad En el resto de Need for Speed O al menos En los Need for Speed En los que está basado Este modo de juego El cuente revolución Es que se usa Es el de la izquierda Abajo a la derecha No existe nada Por eso pensaba Que no había salida perfecta Pero sí, sí que la hay Así que aquí La habéis visto Además si haces una salida perfecta Y haces los dos primeros cambios bien Te van a dar un montón de nitroso Que vas a poder administrar A lo largo de la carrera ¿Vale? Nitroso azul no existe Confirmado al 100% No hay Solamente tenemos El de color amarillo Primera ronda ganada Como veis No iba a ser complicado Esto en absoluto Así que vamos a ir A la segunda ronda Que con el S14 Vamos guay Como podéis ver Además Ross tiene oficial Al final Medusa En el modo historia Lleva un murciélago SV Y sin embargo aquí En las pruebas de aceleración Llevaba un RQ7 Digo yo que sé A lo mejor Nos dan otro coche distinto Pero creo que voy a ser Propietario de ese De ese CV ¿Dónde está? ¿Es ese del fondo? ¿Tú pero qué coño ha hecho? Lo ha calado yo creo ¿no? No le ha dado tiempo A hacerlo tan mal ¿Qué cojones tío? Ahora pues con esto Lo tenemos Llegamos a meta Volaría que fuera el mejor de 3 Y así no tengo que hacer La última ronda Porque ya no vas a ganar Si ganas la otra Va a ser un 2-1 En cualquier caso voy a ganar yo Pero no, no, no Ya lo veis Me obligan a hacer la tercera ronda Para mayor humillación Bueno ya veis que aquí Reprovechan diferentes zonas Del mapa y tal Es cierto que lo piensas Y dices coño Hubiera molado Que hubiesen sacado Ubicaciones nuevas Para las pruebas de drifting Ubicaciones nuevas también Para las pruebas de aceleración Al igual que ocurría En Underground 1 Y en Underground 2 ¿Recordáis las pruebas de drifting En el Underground 1 En aquel parking? ¿Eh? Esas misiones molaban mucho Pues bueno Creo que incluso En el mejor de los casos No hubieran hecho algo así Eso sí que creo que Es una currada bastante heavy Que no han aprovechado El verdadero potencial Que tiene una actualización Dedicada al Underground Esto tiene muchísimo más juego Al final se han basado En cuatro tonterías Y poco más Pero dejando eso de lado Insisto que a mi me parecería Brutal tío Que hubiesen sacado Ubicaciones nuevas Como os digo Ni en el mejor de los casos Me hubiese esperado algo así Así que nada tíos Oficialmente Hemos ganado A nuestro primer rival De la Underground League Que no Underground Racing League Que pensaba que se llamaba así Igual que en el Underground 2 Pero no, no Sin el Racing Underground League ¿Vale? 5.000 dólares ¿Y qué pasa ahora? Pues ya está Pues superado Next No hay cinemática Ni hay nada tío Me esperaba un Hey bro tío Eres mejor que yo Aquí tienes la tarjeta rosa ¿Sabes? Me imaginaba algo así No sé tío Yo creo que estoy pidiendo demasiado Sí, sí Cada vez el coche es más negro En tres o cuatro vídeos Este será 100% negro el coche Ya lo veréis ya Bueno vamos a ver Que en efecto Me lo hayan dado Aquí pone superado ¿Vale? Vale bien Vamos a entrar al garaje Por aquí lo tenemos Recompensa Civic Type R Entiendo que estará modificado Como el de Ross ¿Vale? Ahí en esa imagen aparece de serie Pero no, no Estará tuneado seguro Bueno además he desbloqueado Llantas y movidas Y aquí lo tenemos Nivel B119 En efecto Está tuneado como el de Ross La verdad es que esta modificación Me hace mucha gracia tío Con la publicidad de Oscar Pizza Y tal Creo que está curioso Me da un poco de rabia Que esté de serie O sea Entiendo que pongas de casa Los coches que son de pago ¿Vale? Si yo ahora mismo compro El DLC del Mustang Si me das el coche chetado Hombre Es una cosa un poco guarra Creo que estás haciendo al final Un juego pay to win Pero en este caso Que esto es contenido gratis Para todo el mundo Dame el coche modificado ¿No? Yo creo A lo mejor métemelo en categoría S No te digo que sea un S plus Oficialmente esto No sería pay to win Porque insisto que es gratis Y además sería un incentivo Para conseguir el coche Si o si Porque al final Te estás llevando un Civic de serie Entiendo que a lo mejor Sería una chetada Para los nuevos jugadores ¿No? Poder tener ya en tu primer día Un coche modificado En categoría S O en S plus Pero para jugadores como nosotros Que tenemos muchos kilómetros En el Unbound Pues no sé Un Civic Vale Está bien No sé cuánto cuesta el Civic En el juego 15.000 euros 20.000 No cuesta más Pero bueno Al menos lo tenemos Con esta modificación Que de primera No dice gran cosa Porque es el de Ross The Need for Speed Unbound Pero quién sabe amigos Quizá la semana que viene Competimos contra Melisa Y nos da su 350Z De Need for Speed Unbound Imagínate Imagínate Así que bueno Veremos cómo va evolucionando Todo esto Tendréis vídeos en el canal ¿Vale? Compitiendo contra los siguientes Rivales No contra todos Solamente contra los rivales Que nos dan coche Y poquito más Primer rival completado Oficialmente os puedo decir Que soy el número 10 Si no me equivoco De la Underground League Mirad que bien ¿Os ha gustado el vídeo? Ya sabéis que podéis dejarle Un buen me mola Y sin nada más que decir amigos Nos vemos en próximos gameplays Cuidaos Adiós Adiós Adiós